Clavo de olor para bajar de peso. ¿Sabías que el clavo de olor puede ser tu aliado secreto en la lucha contra esos kilos de más? Sí, has oído bien. El clavo de olor puede ayudarte a bajar de peso de manera natural y efectiva. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema realmente interesante para compartir contigo. En este video, te contaremos por qué este pequeño especie es tan poderoso y cómo puedes incorporarlo en tu rutina diaria. Así que no te lo pierdas, comencemos. Antes de sumergirnos en los detalles de cómo el clavo de olor puede ayudarte a bajar de peso, veamos primero qué es el clavo de olor. El clavo de olor es una especie aromática y medicinal derivada de los capullos de las flores de Sisygium aromaticum. Se ha utilizado tradicionalmente en la cocina y la medicina, y ahora estamos descubriendo su potencial para el control de peso. ¿Por qué el clavo de olor es beneficioso para bajar de peso? Aquí hay algunas razones interesantes. Acelera el metabolismo. El clavo de olor contiene compuestos activos que pueden estimular la producción de enzimas digestivas y aumentar tu metabolismo. Esto significa que tu cuerpo quemará calorías más eficientemente y te ayudará en el proceso de pérdida de peso. Controla el apetito. El aroma del clavo de olor puede tener un efecto supresor del apetito. Inhalar su aroma puede enviar señales al cerebro que reducen el deseo de comer en exceso. Además, su sabor picante y distintivo puede ayudar a satisfacer los antojos y evitar los atracones. Estabiliza los niveles de azúcar en la sangre. Los compuestos activos presentes en el clavo de olor pueden ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre y prevenir los picos de glucosa. Esto es crucial para mantener niveles estables de energía y evitar los antojos de alimentos azucarados y procesados. ¿Cómo preparar una taza de té de clavo de olor? Ahora que sabes cómo el clavo de olor puede ayudarte en tu objetivo de bajar de peso, te preguntarás cómo puedes incorporarlo en tu vida diaria. Una forma fácil y deliciosa de aprovechar sus beneficios es preparar una infusión de té de clavo de olor. Solo necesitas unos clavos de olor, agua caliente y un poco de paciencia para dejar que los sabores se infundan. Puedes beberlo después de las comidas para ayudar en la digestión y controlar tu apetito. Si quieres obtener más consejos y trucos para llevar un estilo de vida saludable, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos.